Hola, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Este es nuestro vídeo de crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 13 de mayo. Son las 13.43 y a estas horas seguimos con las bolsas europeas bajando bastante fuertemente. Realmente lo que estamos es heredando la caída que tuvo ayer Estados Unidos, una caída provocada por las informaciones que decían que los republicanos habían presentado un proyecto de ley que le podía permitir a Trump sancionar fuertemente a China si no colaboraba con esas investigaciones que llevan ellos sobre el virus. Este tema, pues lo único que ha hecho es despertar el temor a que pueda haber guerra comercial. Durante la mañana las cosas no han mejorado mucho. Estados Unidos ha acusado a China e Irán de estar perjudicando a sabiendas el desarrollo de una vacuna. Francamente eso nos parece un poco temerario afirmarlo. Y los chinos, por su parte, pues están haciéndoselos ofendidos con todo el tema de la guerra comercial y lanzando mensajes que no son nada favorables. Da la sensación que ya ni Estados Unidos ni China se sienten cómodos con la guerra comercial. Así que ese es un factor negativo que se activa o se desactiva según el momento del día, pero que a Europa le está costando la bajada de hoy. Porque si estamos bajando es por esa caída final que tuvo Estados Unidos por esas leyes contra China. Wall Street está recuperando parte de la bajada, pero no toda. Al SP500 le costó la broma un menos 1,7% y ahora recupera un 0,65%. Como no, el Nasdaq es el que lleva la voz cantante de la recuperación con una ganancia de 0,83%. No hay ningún factor favorable para agarrarse a la subida. Es un rebote posiblemente técnico y posiblemente basado en el factor incuestionable de que estamos en lateral. Este es un gráfico de 5 minutos y decía yo que no me salía. Pues que estamos en lateral y estamos en lateral para lo bueno y para lo malo. Ayer fue para lo malo, pero hoy es para lo bueno. Estamos en lateral y estamos dando bandazos abajo y arriba sin ninguna dirección. La caída de ayer no significa nada desde un punto de vista técnico. Mientras no se salga de este lateral, pues todo es posible. Si miramos el DAX en gráfico diario, pues peor aún. El lateral es más fuerte. Mientras no salgamos de ahí, las caídas no significan absolutamente nada. Es un bandazo más dentro del movimiento errático. Así que no nos debe extrañar pues esta recuperación sin que haya factores claros favorables. Tenemos en divisas al euro recuperando posiciones. La libra también recupera posiciones, gana 0,52%. Porque ha salido un dato de Producto Interior Bruto en Reino Unido, algo menos malo de lo esperado. Siguen los datos horribles en Europa con un menos 11,3% de producción industrial. Lo que hemos tenido hoy. El mercado no hace mucho caso, pero la verdad es que los datos pues siguen siendo horribles. Los bonos están claramente al alza. Tanto los europeos, vemos al Bux alemán a 30 años subiendo 0,77. Como los americanos que suben moderadamente, el oro gana 0,40 y el petróleo pues sube 0,58, 0,49 a la espera del boletín de la OPEP. Que vaya por delante va a anunciar, porque ya se han publicado algunos datos, que el grado de cumplimiento de los países de la OPEP de los acuerdos de rebaja de producción está siendo muy alto. Es más, están superándolo en la mayoría de casos. Seguimos teniendo miedo al rebrote del virus. Aparte de lo de la guerra comercial, sigue siendo el principal factor negativo. No está muy claro qué puede pasar con todo esto de la reescalada. Lo cual está afectando a sectores proclives a estas cosas, como el de viajes, que está cayendo 3,7% en Europa, aunque no lo tengo puesto aquí. También está afectando al sector de automoción, menos 2,69%. Y un sector que nos está perjudicando mucho en el día es el sectorial bancario con caída de menos 1,96%. En España hemos tenido rebajas sobre BBVA y Santander por parte de HSBC, de comprar a mantener. Y además hemos tenido muy malos resultados por parte de Commerzbank, que cae 5% tras los resultados. Y de ABN Anro, que cae 7,5% tras resultados. También Deutsche Bank ha tenido malas noticias corporativas en forma de rebajas de salarios de directivos. Y también está cayendo 4%. Así que este sector, pues hoy, nos está sirviendo de lastre. ¿Cuál es el único que está en positivo, aunque sea por los pelos? La tecnología, que vuelve a ser la gran esperanza del día, con el Nasdaq subiendo 0,90% y empieza a poner ya en positivo al sector tecnológico europeo. Insisto que no hay demasiados motivos, pero el Nasdaq no necesita ningún motivo para seguir subiendo. De hecho, está siendo un poco la tirita que se pone en la herida al mercado, pues un día tras otro. A las 15 horas, muy importante, habla Powell en una conferencia en un club privado. No es una intervención oficial, pero todo el mundo espera que pueda hablar del tema del día, del tema súper de moda en los mercados, que es el asunto de los tipos de interés negativos en Estados Unidos. La Reserva Federal se resiste, pero tengan en cuenta una cosa. Trump quiere los tipos de interés negativos, ya lo dijo ayer, y ya conocemos que la independencia de la Reserva Federal no está en sus mejores momentos, con lo cual, pues, habrá que estar atentos. No perdamos de vista cualquier noticia que pueda salir de respeto a la guerra comercial, porque puede mover mucho mercado, como ya vimos ayer, abajo o arriba. Gracias y hasta luego.